Y ya saben que la plantilla de la Onda de Bullas sigue creciendo. Nosotros nos alegramos enormemente porque entre todos hacemos una radio de estas características en las que cada día aprendemos cosas distintas y de más nos enriquecen muchísimo. Seguro que recuerdan que hace unos días les dábamos a conocer el nuevo servicio que el Ayuntamiento de Bullas había puesto para las mujeres víctimas de violencia de género. Para cortar el nombre lo definimos como PAE y la encargada de llevar a cabo este servicio es Isabel Fernández. Nosotros en cuanto nos presentó esta sección le quisimos decir y pues le hicimos la propuesta de que formase parte de la Onda de Bullas en este elenco de distintas secciones que tenemos y porque creemos que es muy necesario hacer una sección de estas características pues cada 15 días tendremos una cita con Isabel Fernández, psicóloga y coordinadora de PAE en Bullas y también en Calasparra si no me equivoco. La sección lleva por nombre Te sensibilizamos en igualdad. Esta es la canción que acaban de escuchar y que va a ser la que va a indicar que comenzamos con la misma y aquí tenemos a Isabel Fernández. Buenos días, Isabel. Muy buenos días. De nuevo te tenemos aquí. Creo que lo he explicado todo bien, Isabel. Muy bien, lo has explicado muy bien. Estoy en lo cierto, ¿no? Sí. No he dicho ninguna mentira. Muy bien. Entonces comenzamos bien y nos adentramos en este primer programa y ¿qué te parece, Isabel? Si recordamos a los oyentes de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género porque no nos vamos a cansar de repetirlo una y otra vez, una y otra vez. Es muy importante, lo repetimos tantas veces porque es muy importante que lo hagamos así. Bueno, cuando hablamos de violencia de género hablamos de que las Naciones Unidas en el año 1993 ya por aquel entonces hizo una declaración y la declaró como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o puede tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, incluyendo amenazas, coacciones de todos estos actos, la privación de libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado o del hogar. Bueno, por tanto, este tipo de violencia de género debemos diferenciarla de otras formas de violencia como la violencia doméstica o intrafamiliar. ¿Por qué? Bueno, explico las diferencias. La violencia de género se produce hacia la mujer por el simple hecho de ser mujer y está mantenida por la situación de desventaja y de desequilibrio que tiene la mujer en esta sociedad por desgracia frente al hombre. Podemos decir que la causa de la violencia de género es el machismo o el sistema patriarcal en el que vivimos y en el que hemos sido educados y que sitúa a las mujeres en una situación de desventaja al hombre. Bueno, en cuanto a la violencia doméstica o intrafamiliar es la que se produce dentro del ámbito doméstico o de la familia, pero no de la pareja, es decir, no desde la pareja hombre a la pareja mujer, sino que aquí en esta violencia doméstica podríamos estar hablando de la violencia que se produce de hijos a padres, de la violencia hacia un anciano por parte de un familiar o del cuidador, etc. Además, la violencia de género tiene unas peculiaridades con respecto a la violencia doméstica. En la violencia de género el agresor tiene el objetivo de, a través de las diversas formas de violencia, mantener el control y la dominación de la mujer. Además, a nivel social, en la violencia de género todavía buscamos como justificar y normalizar dicha violencia, por ejemplo, diciendo que la mujer lo ha provocado o que se mantiene ahí en la relación porque quiere. Lo que no pasa es, esto no pasa cuando vemos, por ejemplo, que un hijo agrede a su padre anciano. Isabel, cuando hablas de diversas formas de maltrato, ¿de qué formas se expresa la violencia de género? Pues las más conocidas por la tele y los medios de comunicación ya sabéis que son la violencia física y la violencia sexual que pueden terminar en los asesinatos que, por desgracia, todos sabéis que vemos en la tele todos los días. Pero digamos que la violencia de género es un proceso que comienza por las formas de violencia más sutiles e invisibles para luego acabar en esa violencia o agresión física. Entonces, digamos que hay otras formas de violencia que no son tan visibles y que es muy importante que conozcamos porque son las que se dan al principio de dicho proceso. Es decir, está la violencia psicológica, que son los insultos, desprecios, amenazas, humillaciones, cachondearse de la víctima, ridiculizarla y, al final, buscar desvalorizarla para minar su autoestima y culpabilizarla del maltrato. Aquí también entra el no dejar que la víctima tome sus propias decisiones y controlar todo lo que hace o hacerla que pida permiso. Al final, lo que busca el agresor es afectar tanto la autoestima de la víctima de la mujer que ya no se siente digna de salir de esa relación porque siente que sin el agresor no va a llegar a ningún sitio y que no vale para nada ya que muchas veces la mantiene esto en la relación de maltrato. Bueno, luego otra forma de violencia es el maltrato o aislamiento social en el que el agresor busca que la mujer deje todas sus relaciones familiares, las amistades y deje el entorno para que él sea la única relación que tiene y que dependa totalmente de él. ¿Cómo? Pues hablándole mal de sus familiares, peleándose con ellos y haciendo situaciones incómodas para que ella no vaya con ellos o cortarle, por ejemplo, el teléfono y estas cosas. Luego, otra forma de violencia que es muy importante que todos conozcamos, especialmente si sois padres de hijos adolescentes, bueno, es el control y el dominio, es decir, hacer que la víctima, la mujer, le diga al agresor en todo momento dónde está, con quién, qué hace, la llama constantemente, la mensajea, la interroga, muestra enfado si ella no contesta, la vigila, la coacciona para que no trabaje o para que no estudie, todo lo que sea privación de la libertad que todos tenemos como personas. Y también muy importante el chantaje emocional en el que el agresor hace creer a la víctima que ella es la responsable del bienestar o el malestar de él. Por ejemplo, es que si tú me dejas me suicido o es que yo soy así porque la vida no me ha dado otra opción. Es decir, como dando lástima, ¿no? También está el maltrato económico, muy importante, que es cuando la víctima es privada del acceso a las cuentas, al dinero, a los bienes, y esto también es muy importante porque hace muy difícil que la víctima pueda salir de la relación. Isabel, ¿qué factores hay en nuestra sociedad que pueden hacer que se mantenga la violencia de género y que no dejen de aparecer casos? Pues hay varios factores. Por ejemplo, todavía a nivel económico hay desigualdades de la mujer con respecto al hombre, debido a que en ámbitos como la maternidad la mujer muchas veces tiene que abandonar su empleo o reducir su jornada o tiene limitaciones a la hora de encontrar un empleo que le permita conciliar y tener independencia económica debido a la legislación con respecto a la maternidad. Los permisos son muy cortos y hay pocos recursos para que la mujer pueda dejar al niño. Y esto también hace que sea difícil que una mujer llegue a los puestos de gran responsabilidad o altos puestos directivos. Si os dais cuenta, las universidades están llenas de mujeres estudiando el grado. Pero luego, si os vais a los puestos de catedráticos, la mayoría son hombres. Y luego, también a nivel político, como la gran mayoría de los políticos siguen siendo hombres, pues no se legisla lo suficiente teniendo en cuenta el género y las desigualdades. Con lo que esto no cambia o lo hace de forma demasiado lenta. Luego, eso, por ejemplo, en nuestro país. Luego, en otros países siguen existiendo costumbres, como forzar a las niñas al matrimonio, pagar la dote, la ablación del clítoris, etc. A nivel cultural. Nosotros, a nivel cultural en España, parece que no tenemos estas cosas, pero seguimos teniendo muchas formas de discriminación encubierta. Por ejemplo, los estereotipos de género y los sexistas. También los roles de género. Los que hacen que la mujer tenga que ser de una determinada forma. Por ejemplo, bella, sumisa, educada, etc. Y el hombre de otra. Bueno, en fin, como os he dicho antes, esto es un sistema completo que es machista, que es el sistema patriarcal, que facilita que, al final, la mujer acabe en situaciones de dependencia o de inferioridad con respecto al hombre y en situaciones de maltrato. Afortunadamente, cada vez vemos a más mujeres políticas. De hecho, nosotros tenemos una alcaldesa, vemos concejalas, vemos ministras, vemos mujeres, las menos, siempre es cierto. De hecho, en más de una ocasión, tratando asuntos de interés relacionados con la mujer, con la maternidad, vemos reuniones en las que solo hay hombres. Sin ir más lejos, me recuerdo una reunión que había sobre lactancia y solo había hombres. Y digo, ¿pero qué pueden aportar esos señores en la lactancia? Exacto. Totalmente. Es que era totalmente el abstracto. Totalmente. Y, de hecho, en el debate de las anteriores elecciones a nivel nacional, una de las periodistas lo señaló, de las moderadoras. Esto no es precisamente una foto de igualdad, porque todos los representantes de los partidos políticos seguían siendo hombres. Es cierto. Por otro lado, también vemos todos los días en los medios de comunicación casos de violencia de género en los que la violencia física y sexual son más que evidentes. Pero la víctima vuelve reiteradas veces con el agresor. De hecho, retira la denuncia por miedo, por un montón de cosas y de circunstancias que solo ella sabe. ¿Hay algún proceso psicológico que haga que la mujer se mantenga ahí a pesar del sufrimiento y del peligro y del miedo? Pues es que dentro de las relaciones en las que se produce violencia de género puede producirse lo que se llama el ciclo de la violencia. Como os he dicho, la violencia de género no suele comenzar así de repente por un golpe o una agresión física, por leve que sea, sino que suele comenzar por las formas de maltrato más sutiles e invisibles, los insultos, las amenazas, la desvalorización de la mujer, etc. Digamos que este ciclo de violencia comienza por una fase que se llama fase de tensión en la que el agresor va haciendo actuaciones de aislamiento de la víctima. La coacciona, hace pequeños chantajes para que la víctima vaya entrando en su control, en su dominio. Y esto no olvidar que se hace dentro de una relación que se supone que es de afecto. Es decir, la víctima cree que lo que él hace está justificado o es normal. Luego, el ciclo de violencia pasa a una fase en la que hay una explosión, digamos, en la que el agresor de forma contundente trata de mantener su dominio y su superioridad. ¿Cómo? Pues a veces cualquier hecho cotidiano, como que él espere que la mujer le tenga la comida hecha a una hora o este tipo de cosas, el hecho de que, por ejemplo, no esté como él dice, puede desencadenar en una agresión fuerte, física o una amenaza de algo así. ¿Qué ocurre? Pues que después de estas agresiones, con el fin de que la víctima no salga corriendo y rompa definitivamente la relación, el agresor pasa a lo que se llama una fase que es la luna de miel. Esta fase es una fase de arrepentimiento en la que el agresor que ha sido dice que ha sido por accidente, que es porque la quiere mucho, porque no puede verla con otras personas y que ha perdido los papeles y este tipo de mensajes que confunden tanto a las víctimas. Al final, esta vuelve a retomar, como tú has dicho, la relación, aunque haya habido anteriormente una agresión fuerte. Además, cuanto más se da este ciclo de violencia, pues vemos que en la relación la fase de luna de miel va siendo cada vez más cortica y cada vez son más frecuentes y más intensas las reacciones de violencia fuerte. Además, la víctima cada vez se encuentra peor psicológicamente y cada vez es más difícil que pueda salir sola sin ayuda. De ahí la importancia del punto de atención especializada, de la asistencia psicológica, del asesoramiento jurídico y del apoyo social y de que todos como sociedad tengamos, estemos pendientes y estemos al loro para si vemos un posible caso en nuestra familia o en nuestro entorno. Fundamental, desde luego que sí, y observar a esa pareja, cómo te habla, cómo te dice las cosas y luego esos ciclos que hemos hablado en más de una ocasión aquí, no solo con Isabel, sino también con la propia policía local que se encuentran con muchísimos casos, estos, en los que la persona está sufriendo violencia física, incluso verbal o de distintos tipos, luego le pide perdón, le dice que no puede vivir sin ella, se vuelve súper dulce, súper agradable, incluso algún regalo que otro y de nuevo vuelve otra vez y ese ciclo y cada vez con el tiempo más acortado. Hay que pedir ayuda, siempre. Hay que pedir ayuda y tener en cuenta que el agresor no va a cambiar, que esto no es una enfermedad que se cure ni una cosa que se pueda tratar, sino que es una situación que el más mínimo indicio, lo mejor es pedir ayuda y lo mejor es pedir información, tener en cuenta que el punto de atención especializada es confidencial, gratuito e incluso se puede pedir información de forma anónima. No hace falta que la mujer haya puesto una denuncia, ni hace falta que la mujer haya acudido a guardia civil, puede acudir directamente. Y sobre todo, lo más claro, que tú no eres la culpable, que a ti te dice que porque has hecho esto mal o lo otro, da igual lo que hagas, es que el agresor es él y tú no tienes la culpa. Y tener una buena autoestima, quererte a ti misma, pedir ayuda, va a hacer que lo tengas mucho más claro. Claro, totalmente. De hecho, ese proceso de culpabilización es lo que se trabaja con las usuarias para que se den cuenta de que realmente lo que están viviendo es una situación de violencia, para que puedan, digamos, como se dice coloquialmente, abrir los ojos. Isabel, recordamos el servicio PAI que tenemos en Bullas, dónde te encuentras, qué horero tienes, qué teléfono, por si hay alguna mujer que necesita tu atención y pues para pedir cita y poder hablar contigo. Por supuesto que pueden pedir cita directamente en el 667-10-9364. Lo vuelvo a repetir por si alguien no le ha dado tiempo a cogerlo. 667-10-9364. Nosotros nos encontramos en la segunda planta del Ayuntamiento, del edificio del Ayuntamiento, en la Plaza de España, los lunes de ocho a dos y media y de tres y media a seis y media y martes, jueves y viernes de ocho a tres. Además, los miércoles también prestamos el servicio en Calasparra, de ocho a dos y media y de tres y media a seis y media. Pero en cualquier caso, si os liáis, lo más importante es que llaméis al 667-10-9364. Perfecto, Isabel. Pues un millón de gracias, cuídate mucho y nos encontramos dentro de quince días. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.